El Papa Francisco llegó a Canadá. El pontífice argentino de 85 años fue recibido en Edmonton por el primer ministro Justin Trudeau y por la representante de la reina Isabel II. Durante su visita de seis días, que también incluirá escalas en Quebec y Calhuit, Francisco tiene previsto pedir perdón a los indígenas sobrevivientes de abusos cometidos en escuelas residenciales dirigidas por la Iglesia Católica. Previo a su partida de Roma, el Papa anunció que iba a reunirse con los pueblos autóctonos y dijo que espera que su peregrinación penitencial pueda contribuir al camino de reconciliación ya iniciado. Las poblaciones amerindias autóctonas representan el 5% de los habitantes de Canadá y se identifican en tres grupos, Primeras Naciones, Metis e Inuit. Estos últimos fueron sometidos durante décadas a una política de asimilación forzada, fundamentalmente a través de un sistema de pensionados para niños, subvencionados por el Estado pero administrados en su gran mayoría por la Iglesia. Alrededor de 150.000 niños autóctonos se matricularon desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990 en 139 escuelas residenciales, donde pasaron meses o años aislados de sus familias, de su idioma y su cultura. Muchos de ellos fueron abusados física y sexualmente por directores y maestros y hasta 6.000 murieron por enfermedad, desnutrición o negligencia.